¡Muerto yo! ¡No creo! ¡Ajá! ¡Y la selección! ¡Penna, plena, 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 plena y pena! Si piensas en suicidarte lo más seguro es la cuerda Búscate una que se alarga bien dura y nunca la muerdas Si piensas en suicidarte lo que no falla es la cuerda Yo igual te presto la mía, cuídala y no me la pierdas Si te cortará las venas no hay duda que eso impresiona Igual quedarse un puestazo pero eso ya pasó de moda Ya nadie se quema vivo, así se sufre mi amigo Toma cátene mi cuerda, siempre la traigo conmigo Báila la cuerda, cuídala y no me la pierdas Báila la cuerda, lo que te pido es muy sencillo Báila la cuerda, ojo le acuerda con los palillos Báila la cuerda, baila la cuerda, no nos lleven los calzoncillos Báila la cuerda, baila la cuerda, baila la cuerda Muchos me dieron por muerto y acá me ven bien parado Nunca me mató la blanca ni morí electrocutado Les voy a dar un consejo, aférrense de la vida O agárrense de una cuerda tan larga como la mía Báila la cuerda, porque de rar ya estoy alto Báila la cuerda, ahora les voy a dar un reparto Báila la cuerda, saludo con esta canción Báila la cuerda, apura plena la selección Báila la cuerda, no te lo crean, yo estoy de vuelta Báila la cuerda, yo voy de frente, entro por la puerta Báila la cuerda, yo sé que a qué me faltaba algo Báila la cuerda, apura plena, apura plena, apura lo que traigo Báila la cuerda, me voy a hacer doler la barriga Báila la cuerda, y con la selección me voy pa' arriba Gracias a Dios por confiar en Martín Quiroma ¡Golazo!